¡Carne pa' la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz Nunca tendremos un salvador que no regale otra oportunidad Dame lo mejor que tengo que olvidar Todas mis bellas y algún que a tu amador Solo colocarse calma este dolor Que tanto agobia mi cuerpo terrenal Mírame superviviente Y que el ser amor detente Mírame superviviente La rueda sigue y se acabará juventud Ahora me pongo con metadona Y cuando puedo de todo lo que hay Eres muy libre si quieres confiar Solo un amigo te puede traicionar Tan culpable de mi ruina es la sociedad Que cuanto mejor estoy se acaba el material ¡Gracias! 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 ¡Gracias!